Inmediatez, conexión continua, acceso a todo tipo de contenidos y comunicación son algunas de las cosas que nos permiten las nuevas tecnologías. Pero, ¿qué pasa cuando estas tecnologías son utilizadas por los más pequeños? ¿Supervisa usted lo que su hijo hace en la red? ¿Lo guía? ¿Lo acompaña? ¿Le enseña? ¿Conoce los riesgos? Te invitamos a que te conectes este miércoles en Red Vital para que hablemos sobre los niños y el uso de las nuevas tecnologías. Te esperamos a las 3 y 30 de la tarde. ¡Gracias!